Doctor Rinaulo. ¿Qué tal? Buenos días. Cirugías programadas. Bueno, se está haciendo un trabajo desde la dirección, desde la conducción del hospital y en lo que tiene que ver con nosotros, desde la jefatura de quirófano, para tratar de dar más respuesta y de poder aumentar el número de cirugías programadas. O sea, que en los últimos años ha ido creciendo, pero bueno, queremos seguir en ese crecimiento. Se han incorporado nuevos profesionales, hemos incorporado una ginecóloga, un cirujano, vascular. Es decir, o sea, tratamos de resolver el problema de la gente aumentando justamente el número de cirugías. De aquí en más, ¿cuánto más o menos están programadas las cirugías? ¿El tiempo? Miren, eso depende de mucho de cada servicio. Nosotros somos muchos los servicios quirúrgicos. No tenemos cirugías de ORL, de oftalmología, ginecología, traumatología y cirugía general. En lo que tiene que ver con cirugía general, nosotros nuestra espera, digamos, estamos tratando de acortarla. En un momento, durante mucho tiempo, teníamos un mes de espera, más o menos, entre que te completaban todo y te podías operar, que coincide más o menos a veces con lo que pasa en la parte privada. Pero después, con algunos problemas que hubo con el personal, digamos, y con la falta de algunos profesionales, eso se fue aumentando. Ahora estamos tratando de volver al mínimo óptimo, digamos, en cuanto a la espera. ¿Quirófanos en excelente estado? Tenemos algunas mejoras que tenemos que estamos tramitando, digamos, a nivel central y que ya nos han dado el ok. Queremos hacer el cambio de pisos, de quirófanos, que, bueno, es un hospital que ya este año va a cumplir 13 años. Entonces, bueno, el desgaste, digamos, propio por el uso, por la cantidad, digamos, de cirugía que se realiza. Y, bueno, nos han dado el ok desde el Ministerio de la Subsecretaría. Bueno, ahora está en la etapa de, digamos, de otorgar la obra, digamos, al grupo. Muchísimas gracias. No, de nada.